¡Hola! ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos nuevamente a mi canal, señor Línea Avilés, y el día de hoy quiero mostrarles mis centurios después de la lluvia. Yo sé que ya estoy aburrida y repetitiva, pero es lo que hay. Están muy hermosos, han estado muchas florecitas desde que las pasamos acá, ¿se acuerdan? En aquel primer anturio, que creo que se llama anturio bajo el árbol. Y lo único, amigos, que es que cuando viene la lluvia con mucho viento, miren lo que pasa, mis amigas. Miren, ay, perdón, es que ando un poquito gripada ahí, por eso me escuchan toda rara, amiga. Ha estado bastante el tiempo, el clima ha estado bastante lluvioso por acá, y pues, por esa razón. Y miren, amigos, eso es lo único que pasa acá. Necesito, creo, un espacio donde no peguen mucho el aire, y pues, aquí no es, es espacio aquí para que les dan poco. Y las maceteras, pues, como ustedes saben, los anturios no les gusta macetera grande, entonces no puedo pasarlos a maceteras demasiado grande, porque se me van a podrir. Miren, miren cómo se le cayó a este el sustrato ahorita, cuando se dio vuelta. Y miren qué vuelta están las raíces, mirenlo, ustedes pueden ver ahí sus raíces, mirenlo. Están bastante, bastante sanas, miren, verdecitas, están bonitas. No está sufriendo ningún tipo de hongos. Entonces, pues, están bastante, miren, amigas, todas están así. Solo que aquí, lo único es eso, pues, y otra cosa, amigas, que voy a mostrar por acá. Otra cosita que también me he visto que les ha afectado son las gotas muy grandes del agua. Ese es el otro inconveniente que he visto que les ha afectado. Y, pues, porque miren, aquí está bien todo. Esos que se les rajan, miren, por ejemplo, esta es una flor nueva y ya está rajadita, miren. Quiere decir que ahí les está cayendo el agua, entonces voy a apartarlo de ahí y después voy a pasarlo a otro lugar. Miren, allá también hay otro. Entonces, amigos, el causante de las hojas, así que se les rajan las hojas, es el agua, las gotas de agua o bien el viento también. Cuando viene un viento demasiado fuerte, las oleadas del viento también causan también que las hojas se les rajan. Entonces, eso no es ninguna enfermedad. No, no es ninguna enfermedad que se le partan las hojitas a los anturinos. Es la oleada del viento o las gotas aquí, gotas fuertes, me imagino yo, que son los causantes de que se les rajen sus hojas. Entonces, por eso no te preocupes, solo hay que ver que no le caigan las gotas. Por ejemplo, mire, aquí está cayendo una gota. Ya vas a ver. Aquí justamente está cayendo una gota. Me parece que antes estaban acá, por acá, y ahí caía el chorro de agua. Entonces, yo lo medio aparté, hice espacio allí, pero igual ahí les está cayendo. Es como de venir a ver justamente cuando está cayendo el chorro de agua por ahí. Pero miren, estaba bien vuelta la flor y ya ahí seguramente le cayó el chorro de agua y ya se rajó. Entonces, lo mejor que hay que hacer, me imagino yo, es ponerle una malla para que el chorro no caiga de un solo. Sí me entienden. Que caiga como goteadito, parejo. Y pues, este, ahí miren, ese se le quemó. Cuando las flores chocan con una hoja o con algo, también pasa esto. Es que están demasiado apretados acá. No tengo el control todavía, amigos, de ponerlos porque no tengo el espacio. Y no, pues, no tengo la ayuda. He estado muy ocupada. Por esa razón es que no he podido hacerle sus espacios a mis plantitas. Están así, bajo este árbol. Y pues, a pesar de que sí están felices, porque ustedes pueden ver, amigos, que como van de flor. Miren, esta aquí lleva otra flor, tiene su flor. Igualmente esta, miren, aquí tiene su flor. Ahí lleva otra. Miren, esa lleva, aquí tiene su flor y aquí lleva una hoja. Miren qué bonita. Esta preciosa es como renegrido, miren, con rosadito, es un color precioso. Y pues, miren, esa también, miren, lleva flor, lleva hoja y todo. Están bien bonitas. Les agrada bastante aquí esta, el bajo del árbol. El único inconveniente que yo les dije, pues, amigas, es eso, que se le parten las hojas y cuando viene muy fuerte el viento, amigas, como que se le, se le bajan sus hojitas. Pero, de ahí, todo muy bien. Pues, miren, amigos, son los anturios que trasplanté la vez pasada, no hace mucho, ¿se acuerdan? Del video de trasplante de anturio, colita de marrano. Pues, miren, esta es la flor que él traía, pues, ya está bastante viejita. Voy a cortársela por acá, porque después puede. Y, miren, aquí trae una. Incluso, amiguitos, miren, esa es doble, para el parecer, miren, está preciosa. Y, pues, nada, amigos, esperando que todo se nos ponga muy bonita. Creo que pronto vamos a buscar un lugar, un sitio para hacerles ahí a su propia casita. Porque aquí sí les gusta, lo único es eso. Pues, incluso creo que debería yo de ponerle la malla alrededor, abajo del árbol, porque les ha gustado muchísimo. Y, pues, nada. Miren, amigos, ya le salió la flor al anturio que dividimos la vez pasada, que yo les dije que le había salido su flor roja. O sea, su flor como enrollada. Miren, después que lo trasplanté. Pero ahí lleva una hojita ya normal. Y... Ay, ya me... Miren, amigos, también aquí hay otro colita de marrano de los que trasplantamos. Miren, ya lleva... Esa hoja es nuevita, 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 miren. Y esa, pues, la flor que él traía. Pero miren la colita del marrano. Ya está rayadita ahí. Y, pues, amigos, eso. Miren esto también. Miren, tiene esta flor. Tiene una allí que se rasgó así. Lo mismo creo, miren. Está bastante grande, miren el tamaño. Miren, y ahí lleva otra nueva. Miren qué bonita. Está súper hermoso. Este ya 10 lo tengo también. Y ahí van. Ahí van. Pues, lo único es eso. Que creo que también tiene un poquito, un poquito exceso de luz. Creo yo, pues, no sé si estaré equivocada. Porque cuando los tenía ahí abajo, sus hojas eran más verdes, me parece a mí. Y, pues, aquí los miro un poquito, un poquito más, como más claro. Y, nada, miren esa flor nuevecita. Nuevita, dijo. Miren qué bonita. Está bastante bonita. Está preciosa. Y, pues, así es como se ve, amigo. Miren, así es como se ve. Toditos, 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 toditos. Los que están aquí, igual los que no están acá, están florecidos. Y, pues, es una manera bastante bonita. Pues, o sea, ellos están bastante, bastante felices. Pueden verlo. Sí, amigo, sí, sí. Perdí un anturio. Perdí un anturio. Y era de este mismo, miren, de este mismo. De este mismito. Perdí uno. Me puse bastante, pues. No me vi. Mire que se puso, se le pusieron sus hojas tristes. Y, pues, amigo, le revesé sus raíces. Porque yo, o sea, uno mira cuando una plantita no está feliz. Entonces, las hojas se les pusieron así. Triste, pero verdes. O sea, sí. Esta está buena. Aquellas se miraban así, las hojitas caídas. Y, pues, amigas, ni se imaginan. Pues, yo le revisé sus raíces. Estaban completamente sanas sus raíces. Pero, ni se imaginan que los que pasó. Amigos, las anturios tienden a agarrar hongos por el tallo de por acá arriba. Miren, por ejemplo, esta está bastante bien. Las raíces del mío estaban bastante bonitas. Estaban igual así. Y, de la parte de acá arriba, por el tallo, por dentro, por el corazón, comenzó a podrirse. Y cuando es así, pues, no hay rescate. No hay rescate. Pensé que lo iba a rescatar. Porque sus raíces estaban muy bonitas. Muy, 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 muy saludables. Pero, aquí se los voy a mostrar para que ustedes lo ven. Miren, amigos. Le corté la parte de arriba porque pensé que se iba a salvar. Pero no, no hubo porque fue el corazoncito. El corazoncito el que murió. Y, pues, así pasa. Pues, entre las plantas también hay unas que mueren. Y, no, no, no puede hacer nada. Es, es algo que a veces pasa, pues. Y, pues, nada. Solo esperar. Miren, amigo, este. Este es un anturio de recuperación. Miren, sus hojas todavía no se adaptan al color original que son los anturios. Pero, miren, ya le regaló su primera florecita. Y, miren, sus raíces como van saliendo muy bonitas. Como casi no tenía raíces este. Pero, ya está salvo. Salvito, salvito. Este también, amigos. Es uno en recuperación. Pero, miren, sus raíces están bastante bonitas. Y, pues, lo único es que se me cayó. Y, pues, se le cayó. Miren, sus primeras raíces. Estas son sus raíces. Entonces, cuando él me vino. Casi vino muriendo todo. Esa vez encargué 14 anturios, amigos. Y de esos 14 anturios solo pude salvar como 6. De milagro. Porque, amigas, estaban podridas sus raíces. Algunas, miren, yo me decepcioné tanto que no había vuelto a pedir anturios. Porque sus raíces, amigos, venían solo el tallo así, una macetera. Así como ese que le acabo de enseñar. Así me llegaron. Porque no los fueron a dejar al barco a tiempo. Y el barco se vino y quedaron embodegados casi 15 días. Entonces, esa fue la razón por la que esos anturios, pues, casi los pierdo todos. Pero algunos los regaté, gracias a Dios. Y son, ese que les mostré ahorita, es uno de ellos. Este también. Regaté dos de este color y dos de ese color que había traído. Varios, varios, varios había traído. Y son los que pude resgatar. Pero, es muy bonito. Esa vez me acuerdo que había encargado colitas de marrano. También había encargado como unos cuatro colitas de marrano. Con el cual ni uno tan solo me sirvió. Pero, pues, nada. Hay momentos que pasan así, pues, con las plantas. Y, pues, la amiga me ayudó también. Entonces, agradecida. Y aquí seguimos, pues, más con los anturios. Y, pues, miren, amigo. Esta es una planta mamá. Lo que estoy pensando en hacerlo más adelante. Que, a ver, quiero ver si le hacemos un acodo, amigo. Porque esta planta es una planta madre. Miren, aquí tiene hijito. Ya le saqué hijitos. Es una planta que yo dividí. Miren, esta es la misma. Es un hijito, mejor dicho. Y este es otro. Miren. Entonces, es una planta que yo dividí. Y, pues, esa es la más viejita, me imagino yo. Por eso se quedó así. Y, pues, miren este. Lleva flores. Este sí lo compré así. Aparte, solito. Es un gigante. Porque, miren, yo estoy parada ahí. Miren, hasta donde. Porque lo tengo en una parte alta también. Y así es como está. Está bastante grande. Y miren qué me está regalando este hermoso. Miren. Está regalándome un hijito. Miren, ahí lleva. Ahí va. Ahí van haciéndole el hijito. Y aquí, pues, por esta parte de acá. Si no me equivoco, miren. También me va a regalar otro hijito. Y, pues, así está. Está muy bonito. Yo siempre le quito sus hojitas. Cuando están así. Y después se los saco los tallos. Porque eso puede traer consecuencias de un hongo más adelante. Entonces, así es como está. Pues, hoy voy a ver si vengo. Estoy haciendo esto. Y después voy a venir a limpiar otra vez acá. Que tenía una gallina. Y que todo, todo el monte. O sea, me lo regaba. Vieran. Todito los árboles, amigas. Esa gallina me andaba regando por todos lados. Entonces, ahorita voy a venir otra vez a rastrear acá. Así le decimos, rastrear. Y, pues, nada, amigos. Solo quería mostrarle esto. Y que hice tan largo el video. Miren esa hojota. Esa es una montera deliciosa. Cuando la traje, vieran qué pequeñita venía. Miren cómo va. Y lleva hojita nueva por ahí. Ay, cuando tenga mi propia casa. Quiero ponerla directamente al árbol. Y, pues, nada, amigos. Eso es todo. Espero y, pues, conversemos ahí. Dejen en los comentarios qué les pareció. Y, pues, ya saben, amigas. Que si le rajan las hojitas a los anturios. No es porque. No es porque. Una enfermedad no es por el agua. Miren. Ay, perdón. Ni me duelen. Miren las orquídeas. También las tengo en este lado del jardín. No solo los anturios. Pero la tenía donde le estaba pegando un poco el sol. Y comenzaron a quemarse acá. Entonces, aquí la pasé. En este lado, si no les pega nadita el sol. Solo la claridad. Y, pues, también, miren las varitas. Esto va a florecer, al parecer, amigo. No les saqué las varitas. Y, al parecer, que van a echar sus nuevas florecitas. Y, pues, miren. Están bonitas. Solamente es eso. Ay, no. Aquí vino a comérsela una babosa. Bueno. Hay que capturarla. Ay, esos animales. Y, qué. Los que somos jardineros. Creo que sí odiamos las babosas. Al menos yo sí. Me caen gordas. Pues, miren, amigo. Aquí están las begonias que trasplantamos. A Epocón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Están aquí. Pues, bastante bonitas. No sé. También las tengo aquí. Le caen el agua casi diario. Está lloviendo acá. Con temor de que vayan a podrir. Pero, bueno. Ahí están. Yo miré a una señora que las tiene así aquí. Y están bien bonitas. Miren. Miren esa cómo va. Está llenita. Va a florecer. Miren. Esos son los botones que va a florecer. Ya me va a arreglar sus florecitas. Desde que las trasplanté. Y, pues. Pues, nada. Eso es todo. Ah, miren. Esa también trae botoncito por ahí. Y, pues, esas son las que trasplantamos. Bueno. Ya vi. Ya trasplantamos esas. También en ese pocón trasplantamos otras. Y, pues, ahí van. Ahí van. Miren. Ahí está. Estos campagos también en ese pocón. Y, pues. Se miran bien. Bien. Hay unas que, pues. Vienen de lejos. Y, pues. Así me llegan. Pero, miren. Esas hojitas nuevas. Están bastante bonitas. Y, pues. Ay, disculpen. Quedó tan, 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 tan largo el video. Yo soy así. Me gusta conversar con ustedes. Pasar el tiempo. Y, pues. Nada, amigos. Así es como van mis plantitas. De trasplante. Que trasplantamos hace poco. ¿Se acuerdan? Estas también las trasplantamos hace poco. Pocón. Y todas. Pues, ahí van. Ahí van. Espero que se pongan muy bonitas. Estas fueron las que trasplantamos desde primerita. Y esta es la que trasplantamos en los videos. En un video de Pocón. Ustedes ahí van, amigas. Espero que les guste. Suscriban. Le den me gusta. Y así sigamos compartiendo más sobre estas hermosuras de plantas. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.